Vida, Mater Misericordiae, Vida Dulce, Espes Nostra Salve. A Te clamamos en su lésperieve, A Te suspiramos en mentes en mentes, Y la lágrima nos vallé. En ella erró todo capa Nostra, Y los Tuos, Misericordia, Sobulos, Adnos converte, Eccestum benedictum fructum vetris tui. Nobis pot coexilium osete, O child alimente en mentes, Amén.